Inicia la cuenta regresiva Y ahí van, en busca de las mejores ofertas En esta tienda en Nueva York, en cuanto se abrieron las puertas, una multitud se abalanzó sobre la mercancía el jueves Para los comercios, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos marca el inicio de la temporada de ventas Con el famoso Black Friday, durante el cual los compradores desbordan las tiendas en busca de las mejores ofertas Es la primera vez que vengo a la venta del Black Friday, estoy tratando de tener la experiencia de esperar en la puerta Se estima que cerca de 164 millones de estadounidenses harán al menos una compra entre el jueves y el lunes Según la Asociación Nacional de Minoristas, es decir, el 69% de la población Acorraladas por la voraz competencia del comercio en línea, las tiendas estadounidenses apuestan a la originalidad Creando cada vez más iniciativas para hacer del shopping una experiencia más allá de una simple compra De acuerdo con las encuestas de opinión, alrededor de un tercio de los consumidores quieren hacer su compra una experiencia festiva Y el 23% disfruta de las decoraciones de Navidad que adornan las tiendas